bueno camaradas bienvenidos al canal camaradas miren este es el aire central de una móvil home así es que ahorita no está funcionando se acaba de descomponer tiene como 8 días más o menos tenemos una chimenea y tenemos un aire este un calentón pequeñito pues con eso la estamos armando pero tanto y tanto como que ya cansa entonces ahorita voy a ver si lo puedo componer voy a ver los pasos básicos que se debe de verificar esto porque esto me imagino que es casi como una secadora una secadora de ropa me imagino que tiene casi lo mismo entonces ahorita que lo destape los voy a enseñar si lo puedo arreglar obviamente van a estar viendo el vídeo si no jamás se van a enterar de esto camaradas así es que vamos al intro y si están viendo el vídeo quiere decir que lo arreglé y yo mismo me voy a dar un like si es que lo arreglé vámonos bueno pues ahí está miren aquí está el extractor no sé si todos sean iguales pero este es así este aquí está la parte donde donde está lo del aire acondicionado y aquí mismo está lo del calentón con esto por aquí bueno aquí creo que no hay que moverle nada esto es el aire acondicionado cuando hace calor este es el que funciona aquí estos cables son los que controlan el aire acondicionado de afuera y los que controlan el termómetro para poder moverle la temperatura esta cosa de aquí es la parte este el compresor que avienta aire para que toda la trailer tenga esté aventando el aire ya sea frío o sea caliente lo más perro aquí es esta parte aquí donde dice alto voltaje esto haganlo con cuidado camaradas obviamente este yo siempre traigo un uno de estos miren lo que esté pasando corriente tengan cuidado bájenle siempre al switch yo ya le fui a bajar pero nunca se confíen que ya le bajaron este siempre chequen lo que no esté pasando nada de corriente para que el voltaje de 200 220 voltios así es que esto si te avienta para atrás ok se puede venir paralizando el corazón tengan cuidado con esto camaradas antes de que lo vayan a abrir ok déjenme ver cómo está aquí para abrir esta onda esto que es bueno al parecer para entrar aquí en este jale creo que tengo que quitar unos tornillos aquí alcanza a ver que hay uno ahí y acá abajo no tiene le falta uno ahí aquí está otro otro y otro bueno voy a quitar esos tornillos a ver si puedo quitar esta tapa que está aquí enfrente o quitar esta primero bueno voy a ver ahorita cual cual quito primero pero antes me voy a poner unos guantes por si las dudas para que no vaya vaya a haber falla porque esto uno nunca sabe ya que uno no se dedica a esto entonces y el detalle sabe cuál es el detalle es que le ha hablado a varias personas del aire acondicionado y no han podido venir porque hay mucho jale porque está muy lejos porque es muy tarde y bueno entonces yo decidí chequearlo porque en realidad no sé ni qué entonces por eso decidí meterle mano yo así es que voy a quitar esos tornillos que les dije y vemos ahorita cómo está el ambiente ahí le voy a poner tantita cámara rápida para no meter tanto suspenso en esa parte ok como pudieron observar este quité esta pieza porque me estorbaba para sacar la lata esta pieza es parece ser que la de las los de los como se dice para el alto voltaje entonces lo quité y pues estuve chequeando si no hay electricidad para descartar cualquier riesgo ahí no hay nada de electricidad y menos aquí en estos grandototes yo lo que he visto es que estos son los que fallan con los que las cosas que calientan los relays estos entonces vamos a empezar a chequearlos y tienen continuidad si están pasando corriente o si se quebraron o se fundieron como como en realidad se dicen si se fundieron y si no es eso allá adentro me imagino yo que quitando los tornillos estos a lo que es esto esto y esto es una resistencia una resistencia que tiene ahí adentro que se calienta como la de las secadoras de pelo como las del tostador ahí tiene una resistencia vamos a chequear si cualquiera de esas resulta ser la buena la que nos va a indicar que está malo entonces vamos a sacar el multímetro yo me compré este en los hace tiempo no sé el que ustedes tengan está bien entonces yo lo voy a poner en continuidad o aprender la luz para qué para que puedan observar aquí en continuidad cuando cuando está bueno estas cosas y tan ok entonces así yo sé que está bueno ahora voy a empezar a chequear uno por uno entonces a ver si puede aquí con las dos manos está bueno es mejor chequearlo no en tal cable sino allá adentro donde está la lata este está bueno también está bueno entonces por lo corriente estaba bien porque miren les voy a platicar los síntomas que tenía este aire por si en su esté en el de ustedes les está pasando lo mismo puede que si lo logró arreglar o encuentro problemas por lo menos sepan que ustedes tienen el problema similar y esto estaba funcionando bien y de repente dejó de calentar un ratito lo apagamos lo aprendimos lo dejamos un rato así reposando luego lo aprendimos otra vez funcionó funcionó como si nada estuvo bueno como como un mes tres semanas por ahí así y de repente volvió a pasar lo mismo ya no calentaba y sólo echaba aire dijimos no pues entonces vamos a hacerle la misma operación va a apagarlo prenderlo reposarlo o no funcionó y ahora solamente avienta aire pero no avienta caliente entonces esos fueron los síntomas que que vimos que el aire se empezó a descomponer por si a ustedes les pasa lo mismo si bota aire y todo está el motor está funcionando bien sólo la resistencia puede que no sea la que esté funcionando en este caso pienso quiero pensar que tal vez la resistencia en la que ya no sirve pero ahorita que les estoy platicando veo que acá hay otros de ley de este lado que están escondidos con la con ese montón de cables miren están de aquí que no los alcanzaba yo veo no sé si se alcanzan a ver allá atrás están allá atrás miren eso no los he chequeado los voy a chequear también para descartar todo si no voy a tener que quitar todo este armazón y sacar la resistencia de allá adentro para chequearlas porque está la resistencia no sé cómo chequearlas yo las checo cuando las saco y uno al principio el final y listo si está o de repente o de plano se alcanza a distinguir este cuando ya se quebraron pero déjenme chequear estas de una vez a ver si puede aquí con una mano como con esto a la mecha tú está más grande no sé si se logre ver ahí están como dobles como empatados tan raros esos bueno camaradas espero y se pueda observar porque en realidad que necesito las dos manos para estar le chequeando porque no no alcanzó a hacerlo con una mano y este está bueno que más se puede chequear allá tiene como dos puntos voy a tratar de chequear el otro me supongo que está bueno ahora en el otro lado este este no está pitando este no está pitando camaradas a ver el de detrás con este otro tampoco no está pitando uno si pitó y el otro no esa puede ser la solución a ver cómo está esto aquí bueno pues en realidad esto como que van juntos todos completos a ver la caja completa cuánto tiene no más no más tiene un tornillo creo vamos a quitarlo a ver qué pasa a lo mejor no lo que no lo pude chequear bien pero no le llevo le llevo bien cómo está esta jalada se traba o qué tiene como un seguro aquí o qué oh ya sé tiene como un de este otro lado tiene como un pequeño pin pequeñito que indica que ahí va atorado a ver lo vamos a atorar qué harán estos serán los termostatos o qué fregados déjame chequear otra vez de este lado qué onda de este lado no hace nada ustedes qué creen camaradas que lo quitamos o que no al parecer este no está pitando está pitando este de aquí no sé si en verdad lo estén lo estén apreciando ahí pero este de aquí si está pitando pero este de este lado no pita y vienen juntos o sea que que si uno funciona y el otro no entonces no funciona ni uno de los dos o qué será bueno vamos a ver cuánto cuesta esta pieza vamos a probar con esto antes de desarmar todo este cochinero todo eso porque aquí ya no estamos metiendo en palabras mayores bueno déjenme ir a la tienda y de una vez les muestro la tienda cómo es bueno chavalos para los que no conocen la tienda es esta esperemos que pase el trailer pues tapó todo es esa así es este donde venden todo para trailers bueno pues más tardé en entrar que ya salí de volada supieron cuál era con la foto la foto de los números estos camaradas miren yo le tomé una foto a estos números así como están ahorita lo vamos a instalar y me costó 64 con 15 ok pagué con una de 100 y me regresaron 35 baros okey dokey cámara así se llama la tienda miren esta está aquí en Anderson ahí está el número de teléfono y todo y la dirección por si quieren andan por aquí cerca o si no nada más buscan este este nombre en su en el google móvil home supplies este cerca de mí y les va a aparecer alguna tienda cerca de ustedes ok camaradas pues como pudieron verla pues aquí está vamos a empezar a cambiarla ok para no equivocarnos creo que así es como está aquella de ahí adentro entonces así es como le vamos a empezar a quitar cable por cable para con a quitarle cable por cable a esa para conectarlo a esta y así cuando la tengamos desconectada ya esta va a estar conectada exactamente como está esa porque tiene varios cables tiene tiene como tiene 5 de un lado y tiene como 5 del otro lado también ok así es que háganlo así igual quiten un cable conectanlo aquí al nuevo quitan otro y al nuevo otro y al nuevo y tómenle fotos como quiera bueno chavalos pues no me pude aguantar y tuve que quitarle los 4 tornillos de la resistencia para de una vez revisarla también bárbaro no sé que que maña tengo yo pero siempre me gusta andar desarmando las cosas entonces nada más tiene 4 tornillos tiene uno aquí uno aquí uno allá y uno acá y sale ahorita viendo así poquito alcanzo a ver esas son las resistencias sirve que de una vez se les enseño déjenme quitar este de aquí y este de aquí y estos dos de aquí para poderlo sacar y así mostrarles bien como es esa resistencia acuérdense de tomar fotos siempre porque esto se va a descontrolar bueno de una vez ya que los separe voy a empezar con este M2 M2 M4 M3 este va aquí abajo vamos a sacar la resistencia esta es la que me trae intrigado lo vamos a revisar si no está rota por ningún lado al parecer se ve buena camarada se ve muy bien entonces si puede que sea esa pieza pues ya revisando la camarada déjenme les enseño bien para que la observen como es la resistencia tienen que ver que no tengan no esté rota de ningún lado no esté quebrada ni nada revisen todo bien en este caso yo la veo perfecta si está como oxidada y todo pero está se ve muy bien déjenme acomodarla otra vez para atrás tiene que enganchar allá atrás allá adentro hay unos hoyos son unos pequeños hoyos que están ahí miren esos ahí tiene dos uno ahí uno allá y esos van atarados aquí ok que lo tengan en cuenta a su vida camaradas que martirio está difícil meter esas ondas cuando lo vayan a sacar tengan cuidado porque porque si cuesta yo creo que tardé como unos 5 minutos encontrándole esa onda ok entonces vamos a proceder a desarmar esto porque lo tuve que desconectar si vieron que ya lo andaba conectando pero como que me estorbaba aquí para andar metiendo esta cochinada y lo desconecté y lo conecté como estaba lo que estoy viendo no sé si eso afecta o no en realidad no veo que la numeración como que cambia tantito la placa es la misma aquí se igual lo demás pero la numeración de aquí lo único que es igual son 20 voltios 20 voltios digo 24 voltios 24 voltios no sé si eso tenga que ver el voltaje es el mismo eso es lo que importa que el voltaje sea el mismo la numeración pareciera que no importara yo creo 30, 88, 41 es este el nuevo el viejo es 30, 87, 59 vamos a ver que sale camaradas vamos a armarlo ok a ver este va junto lleva 3 uno aquí uno abajo y el triway ok es que aquí tiene M6 M5 y este los tiene de este lado M6 y M5 déjenme poner estos dos de acá atrás primero ok tengo los dos de allá atrás ahora siguen los dos el triway de acá abajo ok ahora el triway este triway el puente digo ok ahora sigue este bueno aquí en este paso parece que es diferente porque este tiene dos aquí y aquel tiene cuatro ahí es donde entra la duda chavalos donde entra la duda ahora este va enfrente y este atrás este aquí atrás y este con su mente ok miren miren este es diferente voy a chequear primero antes de prenderlo a ver si algo cambia aquí diferente porque porque este nada más tiene uno pequeño y uno grande miren y este tiene los dos grandes entonces no sé que algo esté ahí vaya a fallar o algo porque lo demás entra bien como si nada déjenme ponerlo en tornillo para que no se mueva ningún cable y listo para calarlo nada más déjenme rectificar esto ahorita nos vemos voy a rectificar esto qué onda bueno pues lo voy a dejar así lo voy a ir a prender el detalle que ahorita que lo puse lo bueno que hice una pausa como les dije para estar chequeando esta onda pero miren este cable se quebró se quebró de aquí abajo esta parte de aquí entonces lo bueno es este que se quebró lo bueno que yo tenía es este de aquí de un amplificador de carro y aquí está miren la paleta si no pues tienes que ir a comprarlo en Aurozone te venden todas las partecitas de esta y la pinza en este caso yo no tengo la pinza voy a utilizar esta voy a cortarla aquí y voy a empatar uno nuevo quedaría más o menos así miren ahora para que no se mueva y no ande nada cualquier cosa le voy a poner un pedacito de plástico retráctil con el calor que quede mejor son estos como unos popotes pajilla no sé como le llame en otro lado se lo voy a poner aquí se me olvidó ponerlo antes esto va esto va primero y luego va el seguro pero se me olvidó como no sabía si tenía pero como si tengo vale ahorita se lo voy a meter por acá enfrente le ponemos calor y listo y una vez que ya haya entrado lo ponemos bien al ras y le echamos fuego fuego y listo quedó como nuevo ahí está como si hubiera salido de agencia ahí quedó ahí quedó ya ni se nota ahora si vamos a echarle andar y ahorita vemos que onda ok déjenme ir a prender el switch y el aire a ver que sale ahí me echan agua no me toma nada se me estaba olvidando que lleva esto primero si no no funciona ok como va esto así ok vamos a dejarlo destapado para saber si funciona si funciona lo tapamos y si no vamos a ver que nos den una pieza que sea similar a esta uno grande y uno pequeño ahora si échame agua si empieza a oler achamoscado es que ya quedó vamos a esperar un ratito que caliente si es que está funcionando va a la mesa ya empieza a oler achamoscado camaradas ya empieza a oler achamoscado el olor a achamoscado me gusta camaradas déjenme ver aquí la ventila espérenme voy a voltear la cámara para que veamos ah no pero ya lo oriendo ah no como no huele bastante a achamoscado pero bueno a quemado no se como se llame como le digan yo le digo achamoscado pero ya está bien calientito camaradas bien calientito good job bueno entonces ya no voy a tener que regresar la pieza solo voy a esperar a que todo funcione bien lo voy a dejar destapado un ratito voy a cuidar aquí que no venga mi hijo ni nadie porque esto está peligroso así destapado no lo dejen destapado tengan cuidado con los niños siempre siempre los niños que nadie venga aquí vamos a ver que funcione un rato y más al rato ya este lo tapo quiero ver que todo esté jalando bien también necesito ver que llega la temperatura y se apague o sea que todo esté al puro 100 bueno pues ahí está camaradas ya llegó a 72 de volada se aventó yo creo que como unos 10 o 15 minutos y ya se apagó entonces quiere decir que está jalando al puro 100 para no preocuparme tanto le puse la tapa así por encima pero pero pues ya nada más falta ponerle los demás ahorita se apagó porque pues llegó al a la temperatura normal y listo bueno pues ya nada más falta ponerle los cuatro torneños camaradas se los voy a mostrar y de ahí me despido porque creo que esos cuatro torneños cualquiera sabe ponerlos y de una vez este para que yo no vaya a tocar nada aquí de la luz y eso ahorita que se apagó aproveché a apagar el aire acondicionado bueno el calentón o no sé cómo les diga este apague el switch también de esto porque hace rato no quería salir este pedazo de metal entonces ahorita voy a quitarle este también así para que entre de una vez lo demás empezamos a acomodarlo como vaya y listo empezamos a poner los tornillos le ponemos este como va así con las letras así abajo no van a estar al revés y quedó bueno camarada pues espero les haya gustado el video les haya servido de algo a mí me sirvió que aprendí algo nuevo y arreglé el aire el calentón le digo yo no sé cómo se diga en realidad porque el aire acondicionado es el aire frío pero el caliente creo que es calentador quien sabe como se llama bueno pues nos vemos en otro video más si les gustó ahí me dejo un comentario o un like si quieren dejar su like si no están suscritos se suscriben si no es mucha molestia y nos vemos en otro video camaradas fuga de gas y ahí quedó like nice bye camaradas fuga de gas amonú fuga de gas fuga de gas fuga de gas Gracias por ver el video.